El objetivo ya se les comunicó a todo el plantel, a todos los jugadores, el objetivo es ser campeón. Aquí no vamos a decir que el objetivo es que una buena campaña o que entrar a los 8 o que tratar de entrar a la final. No, el objetivo es ser campeón, pero el objetivo se cumple partido a partido. Día a día, entrenamiento a entrenamiento, nos entrenamos como campeones, vivimos como campeones y eso es lo que queremos hacer. El corto plazo es el ser campeón de la liga, que ya hace rato lo estamos necesitando y a largo plazo. Y también se le comunicó a los jugadores y así suene descabellado, es la Copa Libertadores. Y ese es nuestro sueño máximo y por eso se está haciendo un proceso, se están contratando jugadores, como tú dijiste, jóvenes y con varios años de contrato para poder hacer ese proceso largo que nos lleve a lo máximo que queremos en este club, que es ser campeón de la Copa Libertadores.